Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora Un furgón sufre percance vial debido a que un automóvil se le atravesó terminando con la plataforma partida por la mitad en el kilómetro 31.5 sobre el chilero, carretera El Salvador Bomberos voluntarios se valieron al piloto que presentaba crisis nerviosa en el lugar hay un derrame de líquido que tiene un carril cerrado